Muy buenos días mis amigos queridos y mis amigas queridas. Hoy en la mesa de trabajo me acompañan una variedad de estas plantitas que a mi criterio son muy muy hermosas pero les tengo que confesar que a mi no se me dan nada bien. Son jabortias de diferentes tipos y especies pero que lamentablemente a mi no se me dan para nada bien. Vieron que hay plantitas con las cuales uno se puede identificar, trabajar, desarrollar y le barren bastante bien. Y hay otras que no, que le cuesta muchísimo poder trabajarlas y que se pongan bonitas y que le vaya a ver. Bueno las jabortias es una especie que a mi en lo particular me encanta pero no, no tengo éxito con ellas. No es que no tenga éxito con ellas, es que me cuesta muchísimo encontrarles el punto por el clima en el que vivo. Al ser tan caluroso acá Santa Fe sufre muchísimo y todavía no he encontrado un lugar propicio donde a ellas les vaya bien y donde se pongan lindas. Por eso es que digo que no me va bien con ellas. Empezó el otoño y veo que ahora están más bonitas. Igual las puse acá para mostrarles lo que tengo pero en realidad quiero trabajar con ellas, con algunas que no están tan lindas y poder hablar con ustedes. Estas que están acá en la mesa digamos que son las que están en mejores condiciones pero hay otras que no están en buenas condiciones y de algunas de estas, como por ejemplo esa la quiero trasplantar en una maceta más grande porque se ha ido lavando su sustrato y está muy hundida. Esa aún está deshidratada y algunas han perdido su coloración verde y están un poco oscuras. Esto es porque a las agortias no les gusta el sol directo ni mucha luz prefieren estar a media sombra. Es una de las plantitas que les va mucho mejor a media sombra y son unas plantitas que se utilizan muchísimo para interiores. Yo las días las tengo en exteriores y no les va bien. No les va bien y no les va bien. Así que bueno, este era un vistazo de lo que les quería mostrar y ahora quiero trabajar y plantar algunas que tengo que no están lindas. Incluso esta no está linda. Y quiero ver si la puedo trasplantar y por lo menos rescatar. Es muy hermoso este género, pero la verdad que a mí personalmente me cuesta muchísimo trabajarlo. Hoy es un día nublado, estuvo lloviendo toda la noche, hace mucho frío y sigue medio feo para llover, pero quería trabajar con estas plantitas. Ya las había designado para trabajar y aprovecho que no hace sol porque como les digo a ellas no les gusta el sol y aprovecho para trabajarlas. En este momento son las 11 de la mañana, no hay nada de sol, hace frío y está por llover. Pero bueno, acá donde yo estoy no me voy a mojar, así que quiero correr estas plantitas, traerlas que están muy feas y poder trabajarlas. Estas jabortias son de verdad que muy nobles porque, por ejemplo, una de las cosas que me gustan muchísimo es que traen muchos hijitos, son muy prolíferas. Esos tonos verdes traducidos son muy hermosos, pero como les digo no se me dan bien. Miren, están todas las hojitas secas que tiene ahí. Así que les quiero ir dando mantenimiento. Son muy parecidas entre sí, pero no son iguales. Algunas el nombre, que posiblemente si les interesa les hago un nombre de jabortias, como el que les hice identificar suculentas. Bueno, les puedo hacer, si les interesa, alguno de identificar jabortias. Pero como les digo muchas no tengo y las que tengo quiero trasplantarlas y trabajarlas. Esta me encanta. Esta es como un tipo, esta es la cebrita, pero tiene sus puntitas blancas, casi no se le nota. Y esta también es como la cebrita, pero es distinta a las puntitas. Ve que estos son como puntitos en relieve, es más áspera. Y las cebritas son líneas y es como más uniforme. Creo que de todo este género lo que mejor se me da son las cebritas, porque ya les encontré la mano. Pero igual, miren, algunas puntitas siempre se me secan. Y esta es muy linda, también tiene unos hijitos acá. Es distinta que la cebrita, pero se confunde bastante. Tienen una mugre también, pero bueno. Ahora están mojados los sustratos, porque como les digo estuvo lloviendo anoche. Y justo estas las tenía en la mesa que moví para allá al fondo. Y quedaron un poquito ya la intemperie y se mojaron. Vamos a trabajar con las que sí no están lindas. Les pido que no me critiquen. Que no me juzguen, como dice una hermosa youtuber que me encanta. Pero hay que trabajarlas. Y hay que ponerlas lindas. No a todos se nos dan igual las mismas especies. Y yo creo que a mí esta me cuesta muchísimo por la cantidad de... Por el clima, mejor dicho. Por el clima tan complicado de acá de Santa Fe. Así que vamos a correr esto un poquito para allá. Y vamos a trabajar con las que tenemos medias moribundas. A ver si las podemos rescatar. Acá tengo esta plantita, que es la que está bastante fea. Voy a irla sacando de este pan de tierra. Y limpiando. Y la voy colocando acá. Y después voy a plantar muchas. Van a quedar sin raíz porque son los hijuelos. Pero vamos a ver cómo. ¡Juyn los pequeños! Y después voy a irlajir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como otras también vi que tenían cochinilla, entonces primero se las voy a quitar con un palito y después igual las voy a rociar con alcohol. La voy a dejar, esta las deja acá separadas porque esa la voy a rociar. Esto lo voy a tirar y esto voy a traer el alcohol, esta la voy a rociar y después vamos a plantar todo en una misma macetita y la macetita también la voy a rociar con alcohol. Está muy muy deteriorada esta pobre plantita, pero tiene muchos hijitos chiquitos. Esto lo voy a tirar y traigo la botellita con alcohol. Esto lo que vamos a hacer es primero rociarle el alcohol. Como hoy está bastante oscuro el día, no pasaría nada, digamos, no se van a quemar. Pero si nosotros hacemos esto algún día que esté soleado, lo que hay que ver es que no le dé el sol para que no se queme. Bueno, esto vamos a esperar que se seque. Esto también lo voy a rociar por las dudas, aunque no vi ninguna. Y vamos a dejar que se seque esto por acá. Y mientras tanto voy trayendo una planterita. Y después la vamos a realizar para sacarles la cochinilla. Voy a traer la planterita. Como este tipo de jabotas lo que hacen es crecer en comunidad a lo ancho de la maceta, no a lo alto, lo voy a hacer en esta jardinerita. Estas las vamos a ir colocando, las que tienen raíz, que son poquitas, en el centro. Recuerden que les pedí que no me digan nada porque están feas estas jabortias. Ya les dije que acá cuesta muchísimo por el clima que hay. Voy a ir colocándolas todas, los hijitos, a ver qué logramos de esto. Ahora empezó el otoño y posiblemente se me den mejor. Yo lo que sí he notado es que esta planta, si está en interiores, le va mejor cerca de una ventana y afuera si no tiene el clima que tengo yo. Pero a mí yo no la puedo tener en interiores porque ya lo intenté y los chicos me la tumbaron jugando y me la quebraron. Así que se complicó para tenerla adentro, al lado de la ventana de la cocina porque yo me dio sin Dios mis hijos, se juegan y tumban todo. Pero si ustedes la quieren tener en su oficina o en su casa, cerca de una ventana, la pueden tener que le va a ir bastante bien. Lo único que no la rieguen tanto si la tienen adentro. Afuera he visto que le va muy bien con el riego, le gusta mucho el agua, pero con prudencia a qué me refiero. Que no la vamos a encharcar, sino que vamos a ir regándola. Es lo que yo estoy haciendo estos días y veo que les ha ido bien. Cuando el sustrato está seco, que no se seque y la tengo a media sombra. Así, esto lo voy a pasar para acá. Así a media sombra y que el sustrato esté húmedo, veo que se han puesto lindas. Por ejemplo, les voy a mostrar esta que es la que está más linda. Acá se puede observar que el sustrato está húmedo, pero las hojitas están bastante gorditas y como brillantes. Ahí está leído bien. Y esta otra también. Están apretaditas y gorditas. Estas las tengo a media sombra. Estoy buscándole el lugar ideal. Y estos esquejes que estoy sembrando acá ahora, los tenía en el mueble, pero no, 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 no. Bueno, primero se habían puesto todos oscuros porque si reciben mucho sol, les pasa igual que la ala cebrita. Se pone color marrón y no es linda color marrón. Y así que la corrí y ahora se me deshidrató. Ahora pasamos para el otro lado, se me deshidrató. Así que bueno, esta macetita, hay muchos esquejes que no tienen raíz. Estos que estoy poniendo son los que le puse alcohol ahora. Y hay muchos que no tienen raíz. Esto va a significar que no la voy a regar. Y hay unos que están, unos que están muy estirados, como por ejemplo este. Pero no la quiero decapitar porque quiero ver qué logro de esto. No es una plantita que se me dé fácil, les confieso. Pero bueno, lo sigo intentando. Lo sigo intentando. La jardinería es así, prueba y error. A veces hacemos algo y nos da mal resultado. Y nos da pesar porque se nos muere la planta, se nos quema la planta, se nos pudre. Pero a la vez, esto también nos sirve como experiencia. Entonces la próxima vez que lo hagamos, ya sabemos, la próxima vez que trajimos con la planta, ya sabemos qué es lo que no tenemos que hacer. Y de las cosas feas que nos pasan, vamos a golpear acá un poquitito para asentar el sustrato. De las cosas feas que nos pasan, también vamos a sacar una enseñanza de vida. Bueno, esto no quedó nada lindo, todo lo contrario, quedó bastante feo. Pero porque están feas las abortias. Por favor, como les repito, como dice Rosy Michael, no me juzguen. No me juzguen, por favor. Les voy a poner un poquito de alcohol, porque si tenía alguna cochinilla. Y lo vamos a dejar a media sombra. Y en, no sé, en cuánto, una semana más o menos o más, lo vamos a regar. Esto es por si tenía alguna cochinilla, porque vieron que dos tenían, así que por las dudas. Esto es alcohol, el que usamos para las heridas, puro, para matar la cochinilla. Ay, acá me quedaron unos hijitos. Bueno, esto se los voy colocando así, porque no tienen raíz. Ven, tienen el gajito nomás, pero no tienen raíz. He visto algunos videos ahí, de algunos ahí, de personas que coleccionan jabortias y las tienen hermosas. Una de las que más me gusta, como las tienen, es Sammy, de corazón verde. Esa chica es tan amorosa con sus plantas y tiene las jabortias tan lindas, tan lindas, que a mí me da vergüenza las mías al lado de las de ellas. Pero, la verdad que, ella las tiene hermosísimas. Así que, bueno, esto es prueba y error. Me gustan muchos canales de jardinería. Si ustedes quieren, les voy a ir recomendando, les voy a ir diciendo los que yo miro. Pero, el de corazón verde, tiene hermosas las jabortias. Bueno, esta jardinerita mal lograda, ya está. Ahora quiero cambiar el sustrato de esta otra. Voy a correr esto y ya les voy a mostrar. Esta es la que quiero ahora trasplantar. Tiene mojado el sustrato y tiene hijitos. Y están bastante apretaditas sus hojitas. Pero estaba muy abajo. Así que, esto está muy mojado. Así que, esto, así como está, lo voy a dejar hasta mañana que se seque un poquito. Y lo vamos a seguir mañana el video. Para ver si se puede secar un poquito este sustrato. Voy a dejarlo acá. Y mañana vamos a seguir con este video. Para esperar que ese, estas raíces estén. Acá ya podemos ver como está seco la raíz. Y podemos ver todos estos hijitos que tiene. Vamos a ver que la mayoría de las jabortias tienen las raíces similares. Donde sus hijitos van sacando esas raíces que son así como despeinadas. No sé cómo decirles exactamente, pero en la mayoría de todas las jabortias vamos a encontrar el mismo patrón de raíces. Si nosotros desprendemos este hijito, van a ser con estas raíces así todas despeinadas. Ahora, lo que yo voy a hacer es trasplantar esta en una maceta más grande, pero no le voy a desprender sus hijitos. Por ahora la voy a poner en una maceta número 10. Y mi intención era sacarla de la número 8 en que estaba. Y ponerla más arriba porque estaba muy hundida, como que se había lavado el sustrato, no sé. Y que siga creciendo con esos hijitos en comunidad. Cuando tiene la maceta, entonces ahí posiblemente la cambiemos a una 12 o una 14. Pero, como vieron, no les corté ningún hijito. No le hice ninguna cortadura, pero tampoco la voy a regar porque estaba muy mojado. Por eso la dejé secada dos días. Y ahora lo vamos a hacer es dejarla en esta macetita. Miren qué bonita que quedó. Esta otra también la quiero cambiar. Porque tiene esas piedritas que ya están muy castadas e incluso están tapando sus hijitos. Así que voy a cambiar esta y voy a terminar el video acá porque ya se hizo muy muy largo. Hoy es un día hermoso. Está soleadito y está muy muy bonito. Así que está fresquito, pero este es el solcito que apunta que va a calentar. Entonces tiene piedritas por todos lados, mentiras. Voy a traer un palito. Y este también tiene el sustrato mojado. Miren la raíz. El melón que les digo, que el sistema radicular es todo parecido. Que no se abraza a la tierra, sino que es como así todo despeinado. A eso me refiero. Que en otro tipo de planta nosotros encontramos que las macetas se van haciendo conforme a la forma de la maceta. Pero estas no. Estas van creciendo así como despeinadas. Voy a traer un palito para sacar esto y vamos a plantar esto en otro sustrato. Voy a dejar que se seque y a ver en qué condiciones está. Voy a limpiar esto. Espérate. Con un palito de dientes, un escarba dientes, lo que tengan. Lo limpiamos. No me voy a sacar tampoco hijitos. Tiene muchos, muchos hijitos. Tiene uno, dos, tres, cuatro. Cuatro hijitos. Pero no se los voy a sacar. Lo único es que la quiero poner en una maceta más grande y que siga creciendo. Esta es muy bonita. Ahí está rota esta hojita. Este video ya se hizo muy largo. Así que planto esto, se los muestro y vamos a cortar el video acá. Le voy a poner una maceta 10 también. La voy a traer y la vamos a plantar. Ojalá que tenga éxito con estas jabotias que trasplanté y que pueda encontrarle en la mano. Me gusta mucho esta especie, pero para mí no son fáciles. Bueno, chicos, yo me voy a quedar acá. Voy a seguir trasplantando, por ejemplo, estas. Las hojitas que tienen las hojitas ahí sequitas. Las quiero cambiar de maceta, pero me parece que este video ya se hizo muy largo. Así que les doy gracias por verlo. Gracias por acompañarme hasta acá. Gracias por su apoyo. Recuerden interactuar con el canal para que YouTube los notifique cuando suba un videíto. Déjenme en sus comentarios y nos vemos en un videíto muy muy pronto. Los quiero un montón y les agradezco cada uno de sus buenos comentarios, de la buena vibra que deja en esta pequeña gran comunidad donde aprendemos todos. Recuerden que pueden seguirnos por el Instagram y también rotularme en el Instagram para poder ver sus plantitas. Cuéntenme en los comentarios qué tal les va a ustedes con las jabotias. Si son más expertos que yo, tienen mejor suerte porque yo soy un desastre. Les dejo unas fotitas al final como siempre y les mando un beso gigante. Gracias por acompañarnos y por vernos en este canal tan loco de jardinería. Esta también la voy a cambiar. Así que me quedo trabajando y después les muestro unas fotitas al final. Dios me los bendiga, lávense las manos y cuídense y no aflojen que ya falta menos. Los quiero un montón. Nos vemos muy muy pronto en un videíto más. ¡Suscríbete al canal! Ya me fui, pero esto les quería mostrar lo que les digo de las raíces. Para que vean que son todas más o menos iguales. Volví, volví por eso. Porque estoy trasplantando esta, con esta maseta cuadrada, pero miren las raíces lo que les digo. Que todas son parecidas. La formación de las raíces. Bueno, eso nada más. Para dejar evidencia de lo que dije. También tiene una, dos, tres hijitos. Pero tampoco se los voy a sacar. Ahora sí, ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!